No lo que tomar, distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y no irracional Un pulso eléctrico en mi corazón, corre en tu dirección Una y otra vez, vuelvo a tropezar contigo Ah, 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 vivo en peligro y otra vez Corro por la línea de fuego y me besa Caigo en tu juego, negro de caer En tu voz estoy perdido, no escucho a mi sexo sentido Ah, ah, ah Cruzaste contra mí, yo voy simbólica, de nuevo voy a ti No tiene lógica, no sé cómo cruzar un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí una y otra vez, vuelvo a tropezar contigo Ah, 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 vivo peligro y otra vez corro por la línea No me besas, caigo en tu juego, ninguno de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho, sé, esto es sentido